Ya era hora de tener una transportación digna. Antes, los usuarios esperaban al filo de la vía principal de Durán para subir a los buses que iban o venían de la terminal terrestre de Guayaquil. Ahora, el Gobierno Nacional construyó una moderna terminal para los durandeños, sistematizada y controlada por agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, para que la población llegue y se traslade a los diferentes destinos del país de forma segura. Esta moderna instalación posee además 24 boleterías e igual número de andenes, vías de tráfico interno, paradero exterior para el servicio de taxis, sala de espera, servicio de carretilleros, entre otras facilidades. Estamos en un servicio gratuito de silla y ruedas para las personas de la tercera edad y para personas discapacitadas, que es completamente gratuito. El nuevo edificio se asiente en un área de 17.708 metros cuadrados, en el que se destinó una inversión de 2.9 millones de dólares. Se prevé que esta terminal atenderá diariamente a más de 3.000 usuarios y tendrá 1.000 frecuencias. En este sentido, para mejorar la movilidad, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas amplió a 10 carriles la vía Durán-Boliche, a un costo de 6.4 millones de dólares. Esta ampliación forma parte de 19 proyectos viales del convenio suscrito entre la Prefectura del Guayas y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por 60 millones de dólares. Ahora, por ejemplo, uno sube al carro, le revisan, le firman las cámaras y todo, pero antes no, ahora el carro va directo, no va parando por las carreteras, hay que se sumen los ladrones. Los carros cantonales se dejaban botados afuera, me dio camino la gente, ¿ya? Nosotros podemos entrar en testimonio porque la verdad hemos pasado la noche y el día ahí, pero gracias a Dios ahora tenemos que nos ubicamos muy bonitos aquí en el terminal. Usted podía ver allá afuera antes muchísima gente, en el sol, con el mal clima, con la lluvia, con la gente mala que podía hacer de las suyas, ¿no? En cambio ahora no, mucho agradecimiento para el presidente Rafael Correa, es un atino, uno de los tantos atinos que le ha tenido, este es uno más. Tras pasar la etapa de prueba, luego de la inauguración trabajará el 100% de las operadoras de transporte de esta terminal, que se llamará Luis Rodas Toral, el nombre elegido por la ciudadanía. Es una terminal moderna, como la merecen los habitantes de Durán.